Para este dibujo utilicé lápiz HB Big Evolution, también utilicé lápiz estabilo HB y lápiz estabilo 2B. Obvio también un sacapuntas y un pequeño recipiente donde tirar la basura. También para poder difuminar, si no tienen esfuminos que son como estos, se pueden ayudar con un cotonete. Lo primero que hago va a ser echar una primera base o capa con el lápiz HB de Big Evolution. Este es mucho más clarito que el estabilo. Por eso empiezo con este. De forma circular lo voy haciendo y de lado. Después de que lo ilumine, empiezo con el cotonete igual de forma circular. Empezar a difuminar el dibujo. Y para empezar a sombrear, en el lado donde va la sombra, volver a pasar con el HB otra vez. Nada más donde va a empezar ir el sombreado. Las veces que sea necesario para hasta lograr un sombreado. E igual de nuevo para poder difuminar el cotonete. Este dibujo, bueno, les enseño nada más esta partecita porque me han preguntado cómo hago para que se vean así de difuminados los dibujos. Pues en este dibujo se los muestro con este pequeño pedacito que me faltó. Bueno, después del HB empiezo con el siguiente HB que se estabiló, que es un poquito más oscuro. Es este. Y empiezo a oscurecer de nuevo el sombreado. Sombrear, sombrear del lado donde va la sombra. E igual con el cotonete me ayudó para ir difuminando. Le vuelvo a pasar el HB. El más clarito. En algunas otras áreas para que se vea más color todavía. E igual, cada que paso el lápiz le vuelvo a pasar levemente el cotonete. Ahora en la parte de la mano. Igual ya saben, con el primero, el más claro, el HB de Vick Evolution. Cotonete. Y ahora con el estabilodo, el HB. Con esto ya empiezan a sombrear y dar las pequeñas líneas donde van los pliegues. E igual, difuminan levemente con el cotonete. Y ahora vamos a hacer el contorno. Para el contorno necesito el lápiz 2B, que es más oscuro. Entonces oscurezco el contorno. Lo voy oscureciendo. E igual con el cotonete, con el otro lado, empiezo a difuminar. Le volvemos a pasar para darle otra repasada del oscuro. Y después con el HB, darle una pasada para que se rellene la parte que falta de blanco. E igual, integramos los dos colores con el cotonete. Y así es como hago estos dibujos al lápiz, amigos. Por lo regular utilizo HB y 2B en opalina gruesa. Y en algunos detallitos hay que meterle el 2B para que resalte más. Y bueno, mientras veía una película, hice este dibujo. Y así fue el resultado. Estos fueron los materiales. Y así quedó. Para el siguiente video voy a subir el personaje cómodo. Lo hago desde cero. Para que se den una mejor idea. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Así quedó. Gracias.